Me espero, no voy a marcharte, no voy a alejarme, si antes de sí. Que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca es malo, sin poderme así. Y quédeme, porque ya quiero merecerte, porque ya no merezco amerte, en mi alma tu mano te lanzas. Ay, pero quédeme, solo basta una sonrisa, para hacerte tu regalo, sobre el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé, con tener una reina, que no andara en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no va, dime que en ti, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar.